Andi, 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 Andi Jason y Andi Jason y Andi, Andi Andi, Andi Hola Pipe Andi Andi vení aquí Jason Por favor si a alguien le esta sobrando una amiga la recibimos de aquí del parque numero 3 Es solo para no ir a dormir solo en Pereira quedaron tan pesadas Buenas noches mi gente Como dice muchachos y el aplauso para Andi Andi Rivera Dice Vamos a cantar ranchera pues hermano Si señor, entre todos Viva 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 ¿Quién se va a ver? Amor De tu amor al mío ¿Por qué? Si adorarte ansío Y es que no me olvido Porque no me puedo Si tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Que tú eres el del De mi única ilusión De mi única ilusión De mi única ilusión Por calmo y mis angustias Por un poco de amor Por un poco de amor Que eres todo lo que ansía Que eres todo lo que ansía Y todo el corazón Este es el máster ¡Woo! Y por qué lo escribo Si él no sabe cómo es grito ¡Woo! 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 ¡Mande el amorito! ¡Woo! 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 Si él no te bunkas Tú sabes que te quiero Tú eres mi esperanza Tú eres la dicha que me alcanza Tú eres la confianza Cuando amas y por el corazón ¡Feliz año para todos ustedes! ¡Feliz año nuevo! Y gracias por tanto cariño Para la música popular de Colombia ¡Feliz año nuevo!